Bienvenidos a la segunda edición del festival 7780 Les cuento que este festival 7780 ha sido un hit ya que hemos podido colaborar con otras marcas y nos hemos dado a conocer Estuvimos el 14, 15 y 16 de octubre con un grupo de estudiantes, profesores, trabajando con empresas de la zona, de la calle 77 a la 80 Haciendo una unión entre la academia y las empresas, hicimos un acompañamiento por medio de los estudiantes Donde los impulsábamos en sus redes sociales, generábamos tráfico, hacíamos estrategias de co-branding buscando visibilizar el sector Hay una zona en Bogotá diferente a las tradicionales que tiene una gran oferta cultural, académica Para eso estamos nosotros desde el programa de gestión de industrias creativas para incentivar esos modelos de negocio Me parece una experiencia increíble, puedes conocer de muchos emprendimientos colombianos donde puedes encontrar arte Moda Belleza Y gastronomía por supuesto Esto del festival 7780 es lo que hace que LSI sea único Porque da estos espacios de experiencia y de encontrarnos con toda la movida que surge a partir del barrio como tal Es como una maravillosa oportunidad después de todo este momento que estamos viviendo todavía Es como ese volver a nacer, volver a crear, es apoyarnos y estar juntos en este momento que lo necesitamos todos Ha sido una iniciativa muy espectacular y sobre todo conocer un poco más de las marcas, su historia Y nosotros estar dentro de eso es súper espectacular, entonces muy agradecida por esta oportunidad Estuve apoyando a las marcas, lo cual también fue una experiencia bastante gratificante Logré todo ese conocimiento teórico que aprendí a ponerlo en práctica dentro de estos negocios Todo lo que aprendí en mis clases lo he podido aplicar, desde la parte de eventos, fotografía, hasta la parte de socializar con personas y de la experiencia de usuario de cada local Para nosotros fue muy, muy placentero recibir a todas las personas que nos acompañaron durante estos tres días Para mí es una catapulta al emprendimiento que se está dando hoy día por esta reactivación post pandemia Desde el barrio pueden suceder cosas públicas y colectivas muy interesantes La experiencia de 7780 es algo que me llena de mucha satisfacción Porque veo en los comentarios de los estudiantes y en las caras de ellos La satisfacción que sienten también al tener contacto con el mundo real Que siga creciendo y que sea muy, muy constructivo No solamente para ellos en este desempeño y desarrollo académico Sino que se vuelva también algo muy importante para las marcas que participan Para mí el Festival 7780 es fraternidad Felicidad y paciencia Creatividad Unión Manos a la obra Original Soñar ¡Nosotros también somos industria creativa!